El Veracruz frente al equipo de Morelia, el puño en alto, después de los acontecimientos de la tragedia, el desastre natural en la capital mexicana, el debut de Pepe Cardoso como técnico del equipo del Veracruz. Decir Ricardo que le gusta el peligro a Cardoso. Lo quiero ver luego con un equipo peleando por el título, pero buen triunfo la verdad, ese penal es una falta continua, ya Ramo Ruiz nos dirá a ver si el jalón es en línea, se va abajo con un penal, pero qué buena reacción, le dio oportunidad a algunos jugadores que no venían participando ni siquiera en la banca, se la jugó con ellos y sacó el triunfo. Y sí fue mejor Veracruz, después del 1-0 es bastante mejor que el Morelia hasta que logra reflejarlo en el marcador, aquí el 1-1. Equipo que estrena técnico gana y hoy Cardoso consigue, viene de problemas con equipos como Jaguares de Chiapas, con el Puebla también y ahora con Veracruz. Sí Ricardo, te recuerdo que Cardoso estuvo en Toluca, tuvo varias temporadas cortas. En Querétaro también. Iba con la ilusión y con la idea de calificar y luego ser campeón, era su aspiración. O sea que ya tuvo la oportunidad de ser un equipo importante y no lo ha hecho mal. Me gusta como técnico, me gusta su propuesta y bueno hoy debuta con un triunfo importante con Goors. El Atlas en este partido contra Puebla había rebasado al Veracruz. Sí. Y el Veracruz vuelve a rebasarlo, o sea el Atlas sigue siendo, claro con un partido pendiente, el último lugar en esa tablita del descenso. Aquí la despedida de Rafael García. Sí, ya recibimos el comunicado y Rafael García queda fuera del equipo del Puebla y vamos a escuchar al Rambo Sosa, el director deportivo del equipo del Puebla. Buenas noches, bueno, nada más para informar que a partir de hoy el profesor Rafael García deja de ser el técnico del equipo. En breves horas o el día de mañana, en estos días, les daremos a conocer el próximo técnico. Muchas gracias. El sobrino de José José anunciando la salida del Chiquis García. Rafael García, el candidato natural para llegar al Puebla está aquí en esta noche en la mesa de fútbol picante. Y vamos a ver qué ocurre con el Puebla. La versión de Ricardo es buena, tu versión. Sí, yo decía que mira, como que ya está pensando que va a despejar rápido, está pensando en el despeje antes de agarrar la pelota Moy y raro en él, raro se equivoca. Un error de Rafael, después tuvo grandes atajadas, este es un golazo para el golazo, aprovechando. Después hay una similar de Alustiza, que ya veremos la atajada increíble. Entró de cambio en el segundo tiempo Alustiza. Hugo, hizo la más difícil ahí, ¿no?, para definir. Sí, fue como... Poca distancia, ¿no? Sí, oye, Chelis, nos está cambiando de tema, ¿verdad? Está siendo candidato natural. Después esta. ¿Estás de acuerdo? Y después esta también desafortunada. La desvía a Araujo. Y sí es muy difícil ya reaccionar. Y claro, vas hacia el otro. Hay un desvío. Aún se pasó. Sí, sí, sí. La velocidad que va a la pelota. Ya no pusieron la gran atajada de Moy Muñoz, ¿no? Y el Puebla dominó fuerte en la parte final, pero no logró el empate. Primer disparo al gol de Alustiza fue recibido por unas silbidos y... Porque jugó antes ahí. Claro. Y primer balón que toca, le enchupa. Le mandó al fondo de la portería. Así es. Bueno, el Veracruz, por una parte, se enfrenta a Cardoso a este superávit de extranjeros de regular calidad cuando dice el señor Bonilla que no hay exceso de extranjeros en el fútbol mexicano. Hay que ver cuántos tiene el Veracruz. Dieciséis registrados para este torneo, de los cuales, si acaso, tres o cuatro tendrán un buen nivel. Cardoso tiene que levantar este equipo del Veracruz. Y, Hugo, decías que se nos está haciendo guaje. El candidato natural. El candidato natural. Por supuesto. Hablan de agua en el desierto. Y entonces mejor denle la vuelta y vayamos al manantial. A lo que no te atañen mucho, vámonos, 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 vámonos. ¿Qué nos habrá querido decir? No quiere entrarle al toro. Ya nos está cantifleando. Y que lo de Cardoso, que es muy lógico, ¿no? Hacer lo que nadie venía haciendo total, totalmente diferente. Darle oportunidad a los que no venían jugando ni siquiera en la balca. ¿Quién no venía jugando? Bravo, bravo. No llevaba ni diez minutos, bravo, en este torneo. Entonces, que entre bravo y... Ahora, ¿qué paquete...? Y resulta, al final de cuentas. ¿Qué paquete para Rafael García su debut en primera división en una circunstancia tan difícil? Y queda afuera esta noche. Y suele suceder con los técnicos. Cuando quieres empezar a dirigir, no tienes muchas opciones. No lo que te den. No dices, dame al Cruz Azul, que ahorita lo que hagas con Cruz Azul es ganancia. Es lo que me des y a ver cómo me va, ¿no? Pero después, ese debut puede marcar a un técnico y puede tardar mucho la segunda oportunidad o no venir nunca. Está lo de Rafa Fuente, está lo de Rafa García, que lamentablemente está lo de... En Querétaro... Lozano. Lozano. Lozano, sí. Y, bueno, como bien dice Roberto... Que tienen que dirigir. Tienen que dirigir. Esto a ver y a ver cómo me va. La juegan y después de ahí, el despegue, ¿no? Es correcto. El propio Alustiza le ha hecho mucha falta al Puebla, ahora con el Atlas de Guadalajara. Y en las próximas horas se sabrá quién es el nuevo técnico del equipo del Puebla. Y vamos a esperar esta noticia porque el Puebla está en problemas, como se acaba de ver en esa tabla. La tabla del cociente está afectando seriamente al equipo del Puebla, que ha tenido altibajos crónicos a lo largo de su historia. Hoy tenía la posibilidad de poner 12 puntos de por medio con respecto a su adversario y quedó en seis. Se está apretando esa lucha por la permanencia. Con Veracruz y Atlas. Aquí está la tabla. Veracruz y Atlas, es tu pelea. Sí. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta noche en Fútbol Picante. En Puebla, en último lugar junto con Pumas. Vaya por Dios. Qué barbaridad.